¿Quieres darte una de prueba para verla? ¡Pinche madre, güey! ¡Pinche mamón! Un día vas a bailar con este rock and roll Te deseo lo mejor Hay que jugar las rolas de Hilson, van a tocar, pero... Mi actor principal, ¿vo? Que el rock... ¡Cordo, man! Hola, Wonder Woman Hola, soy María José Bayra Bueno... ¿Qué canción quieres que te pongan? Indestructible ¡Ay sí, ay sí! Cuando ustedes no tengan... Correa Soluciones Gato H&N No enfoca mucho la punta, por favor ¿Y si me chilea? Fue pu... ... La cár... ¿Y es que vos no veas que a mi mayor se llama Dios? Magia gracias al cielo, que tengas que haber condicionado aquí Sí ¿Cómo las mujeres vestían en catalán? Con mucho relativo Tremendo cable En la cola metes ¿Eso qué hace como abro? A vos sí ¿Y con este? Sí Sí, porque es con el cable O salgo mejor sin saco, me miro mejor ¿Qué pedo, Henry? Estoy muy enamorado, no lo puedo negar Estoy muy enamorado Evo, va a tener que hacer mi guitarra ¿Se van a divorciar o no? Yo solo me voy a casar una vez en la vida ¿Cómo? Yo solo me voy a casar una vez en la vida Así que más le vale al man que sepa lo que se me dice ¿Vas a durar o qué pedo? Un mes Cachetealo A todas las seguidoras de ChrisBazHM Por favor, me le dan mucho amor en su Instagram Me le dan mucho amor Saludos Miren su historia Te voy a esperar más y más Contigo me quiero casar Te escribo esta canción Porque estoy atribulado Y confieso de corazón De corazón que le he cagado Le he cagado y confesado Le he cagado y confieso de corazón